Vamos a seguir tocando Así que quiero que hagan palmas arriba Verlas palmas, arriba verlas palmas, arriba Palma, 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 palma Cuando quiera asomar ¡Vamos! 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 Dame un beso cariñoso Quiero de tu vida un poco Solo dame un besito Un besito cariñoso Si tú me das tu cariño Te prometo vida mía Que acá me doy un besito Contigo me casaría Y ahí como dice a ver Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame, dame tu pasión, dame, dame, dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, dame, dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Palmas arriba a ver la palma, la palma, la palma, la palma, pal, 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 pal Dame un beso cariñoso, quiero de tu vida un poco, solo dame un besito, un besito cariñoso Si tú me eras tu cariño, te prometo vida mía, que al cambio de un besito, contigo me casaría Y dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, 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 dame tu corazón, dame, dame, dame todo de tu amor en tu corazón, dame, dame todo de tu amor, las palmas arriba de las palmas, las palmas arriba, arriba de ti, pal, 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 pal.